bienvenidos a la serie de vídeos que nadie pidió pero son necesarios el día de hoy vamos a hablar de un proyecto o de un grupo que se llama Astur Ignis más precisamente estaremos hablando de Astur Ignis y su EP Astur Ignis de cuatro temas salió el 23 de agosto o lo publicaron el 23 de agosto de 2023 y tiene una duración de media hora de buen metal yo tocaba en al inicio de mi carrera en heavy metal yo tocaba batería en un grupo que se llamaba profética y recuerdo que coincidimos en un concierto no me acuerdo el nombre y en ese concierto tocó profética tocó andrómeda y en ese entonces Otto Arevalo era el guitarrista de andrómeda yo lo recuerdo siempre son de broma o no de broma sino como anécdota yo le digo que yo me acuerdo de él la primera vez que lo vi fue en ese concierto él estaba con su indumentaria de full lona de chaqueta de lona el pantalón de lona yo lo vi desde desde la perspectiva de fan verdad y recuerdo que yo le dije que estaba impresionado con el nivel que tenía esta agrupación y de lo bien que se escuchaban las guitarras de la agrupación en ese entonces pero bueno entremos entremos en materia bueno vamos a hablar en términos generales primero vamos a hablar en términos generales del disco yo siento que es un disco bien guitarrero bien de buenos riffs tiene buen sonido verdad la mezcla está excelente me gusta que tiene buenos bajos todo el disco de bueno todo el todo el EP conserva buenos bajos me gustan las voces también en el en todo el disco aparece por momentos pero así por así mucho los teclados más que todo aparece como para formar atmósferas el primer tema es la última batalla la música es de Otto Arevalo y en los créditos de la letra aparece Otto Arevalo junto a Carlos Alberto Hernández esta canción comienza con una introducción acústica en guitarra acústica y la canción tiene una duración de nueve minutos es un tema bastante largo para comenzar un EP pero excelente yo siempre he sido fan de las canciones de larga duración esta canción tiene muy buenos solos buenas melodías tienen melodías memorables justo en medio tiene un pedazo donde se queda solo el bajo eso está excelente las melodías de esta canción son como medievales o se siente o nos transportan a esa época verdad yo me siento como escuchando metal medieval como segundo tema en este EP Avisus Ignis la música y letra este segundo tema es de Otto Arevalo tiene una duración casi de siete minutos eso es algo interesante en este EP que son cuatro temas pero los cuatro son bastante largos no hay temas de tres minutos ni cuatro es un tema bien fantasioso parece como el opening de algún anime verdad esto se me figura tiene una velocidad inicial que se mantiene para luego caer al abismo hay una parte bien oscura en medio verdad me gusta que hay una parte progresiva justo antes de caer a esta parte que para mí se figura como caer a un abismo y es como incierta esa parte es como bien oscura bien densa pero incierta que nos lleva a la segunda velocidad del tema vamos a ser justos en el primer lugar hay tres temas y sería el primer tema la última batalla este Avisus Ignis estaría empatado en la primera casilla y el último tema del EP estaría empatado en esta primera casilla luego como tercer tema tenemos acabar con la tempestad música y letra de Otto Arevalo tiene una duración de siete minutos es una gran balada tiene una letra bien bonita es como para sentir un amor bien bonito por alguien me gusta es una gran balada pero no es así súper lenta es como término medio verdad sí me gusta la interpretación de Adrián Méndez en las voces en esta canción y bueno de hecho ahorita que lo pienso los cuatro temas tienen bueno a no sólo el segundo no perdón 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 pero también aquí está bastante presente la guitarra acústica como les mencioné es un disco bien guitarrero quien sea guitarrista debería escucharlo y disfrutarlo porque es bastante disfrutable todo el EP como cuarto tema tenemos tierra de árboles es una clara referencia a Guatemala verdad me gusta que empieza me gusta esta introducción con guitarra acústica que le meten un teclado pero él como les menciono el teclado aquí sólo es utilizado como atmósfera verdad para crear atmósferas también hay unos sonidos como de pájaros muy bonitos la introducción esta canción uno piensa que va a ser como balada tal vez porque venimos de escuchar una balada pero no comienza arrancan con bastante poder dura ocho minutos y y es bastante pesada, me gusta que tiene buenos riffs, hay un riff que está como en pentatón, como en cromático, que prepara bastante bien, o nos saca de lo que veníamos, de todo esto bien melódico, ¿verdad? Y pero cae bien, ¿verdad? Porque no es aburrido el EP, es bastante memorable, disfrutable, pero este es un excelente disco, con composiciones muy, muy buenas de Otto Arevalov, a un amigo que aprecio y respeto como compositor, ¿verdad? Me gusta como compone, me gustan los riffs que siempre ha creado, los invito a que escuchen Astur Ignis y su EP, Astur Ignis. ¡Saludos!